Alcaldes y autoridades de Guatemala, Honduras y El Salvador participan en el proyecto Ciudad Limpia que busca instalar plantas de tratamiento de desechos. En el caso de Guatemala, esta será ubicada en la Arenera Jutiapa. La Mancomunidad del Lago de Huija, en Jutiapa, con apoyo de la Comunidad Europea, instalará una planta procesadora de desechos que costará 3 millones de quetzales, de los cuales dos son donados para el programa Ciudad Limpia. Hemos hecho gestiones durante 10 años, tanto a nivel nacional como internacional, y hoy tenemos la respuesta de que la Comunidad Económica Europea, a través del proyecto Ciudad Limpia, viene y nos da una ayuda de 2 millones de quetzales, y luego las municipalidades estamos poniendo, dentro de los 4 municipios que la conformamos, estamos dando una ayuda de 1 millón también. Alcaldes de El Salvador y Honduras también realizarán este proyecto para evitar los basureros clandestinos. Estamos con este proyecto porque nos ha ayudado a cómo concientizar y educar a nuestra gente para el manejo de los desechos sólidos, que ahora ya no es basura, sino que son residuos que sirven. Y estamos dando los avances que tenemos nosotros en Honduras, ya construimos una planta, la cual 4 municipios estamos llevando la basura a la planta, y ahí se está tratando. Por una Guatemala en paz, desde Juteapa, para Noticiero Guatevisión, Darwin Pérez.